¿Qué ocurrió durante un mes de voluntariado en las vacaciones de verano? Un grupo de universitarios fueron a Nairobi, a Kenia, y inexpertos aquellos pensaron cómo poder ayudar en aquella África polvorienta, sucia y calurosa. Seguramente pensaban que iban a hacer algún arreglo, tejados de casas, construcción, pintar un colegio, pero su intención siempre era darse totalmente a los demás. Y recibieron mucho más de lo que ellos pensaban dar. Tuvieron la suerte de entrar en contacto con el tercer mundo a través del alojamiento de niños moribundos de las hermanas de la caridad de Nairobi, de la madre Teresa de Calcuta. Entraron en aquella casucha, tugurios y muebles con poca luz, y contrastaban, es la versión que ellos dan, las hamacas llenas de niños enfermos y llorequeando, con los limpísimos trajes talares blancos y azules de las hermanas de la caridad, que rebosaban alegría. Uno de ellos, contaba, se quedó bloqueado en medio de la habitación, porque nunca había visto nada así. Su vida era normal, tranquila, sin contratiempos. Todos ellos se esparcieron por las estancias, siguiendo a unas cuantas monjas que requerían su existencia. Una de ellas le dirigió a este chico y le dijo, oye, ¿has venido a mirar o quieres ayudar? Y aquel, todavía bloqueado por el ambiente, le dijo, va a ayudar. Pues mira, ves a ese niño de allí, en el fondo que llora. Y efectivamente un niño que desconsoladamente, sin fuerza, lloraba. Sí, ese, tómalo con cuidado y tráelo. Ayer lo bautizamos. Noté que el niño tenía, contaba a él, una fiebre altísima, y que tendría un par de años. Tómalo. Y simplemente dale todo el amor que puedas. No entiendo, le dije a la hermana. Te repito, que le des todo el cariño que seas capaz a tu manera. Y me dejó con el niño. Aquel hombre, aquel chico, le cantó, lo besó, lo arrulló, dejó de llorar. Sonrió y se durmió. Al cabo de un rato buscó a la hermana llorando. Y le dijo, hermana, el niño no respira. Y la hermana certificó la muerte del niño. Y le dijo, mira, ha muerto en tus brazos. Tú le has adelantado 15 minutos con tu cariño el amor que Dios le va a dar por toda la eternidad. Aquel chico se quedó impactado. Y comentaba que entonces entendió tantas cosas. El cielo. El amor de sus padres. El amor de Jesús. Los detalles de afecto de sus amigos. Para él, el viaje a Kenia supuso un antes y un después. Creo que todos tenemos nuestros Kenias a nuestro alrededor para dar amor cada día. Y para entender que nosotros hemos sido creados para eso, para el amor. Y el amor es el cielo. La armonía perfecta con todo lo que nos rodea. La visión de Dios. Eternamente. ¿Os imagináis? Decía San José María. ¿Qué será llegar allí, encontrarnos con Dios y ver aquella hermosura, aquel amor que se vuelca en nuestros corazones? ¿Que sacia sin saciar? Yo me pregunto muchas veces al día. ¿Qué será cuando toda la belleza, toda la bondad, toda la maravilla infinita de Dios se vuelque en este pobre vaso de barro que soy yo, que somos todos nosotros? Y entonces me explico bien aquello del apóstol San Pablo. Ni ojo vio ni oído yo. Vale la pena. Vale la pena. Seguir a Cristo. Jesús, en el Evangelio, compara el cielo con un banquete, en el que las almas podrán saciar completamente su deseo de felicidad. El cuerpo y el alma, después de la resurrección, quedarán divinizados, sin que por eso suprima la diferencia infinita entre la criatura y el Creador. Contemplaremos a Dios tal como es en sí mismo. Gozaremos de la visión beatífica del Dios que nos ama, de la Virgen, de San José, de los ángeles, de los santos, en una alegría inmensa y eterna. Estaremos con los que más amamos en la tierra, con nuestros padres, hermanos, amigos, con las personas que influyeron más en nuestra vida, en nuestra salvación. Y todo, todo, será motivo de gozo. El ver a otras almas que llegan al cielo. El ver a la gente en la tierra que progresa espiritualmente. El ver la fecundidad sobrenatural de tantas cosas que hemos hecho bien. Pero mira, el cielo se gana en la tierra. El cielo se inicia en la tierra. Hemos de aprender a encontrar a Dios en la vida ordinaria. Como decía también San José María, descubrir ese algo divino que se esconde en lo de cada día. Cuando tenemos afán de almas, afán de santidad, encontramos al Señor en cada cosa. Abrimos los caminos divinos de la tierra. Es decir, amamos a Dios en todo. E intentamos, ese es nuestro deseo, convertir la tierra en un cielo. Hacer a nuestro alrededor un cielo donde la gente sea feliz. Da serenidad pensar en el cielo, da mucha paz. Nada es irreparable aquí en la tierra. Mientras continuamos nuestro caminar terreno, todo es pasajero. Pero si vivimos de cara a Dios, podemos afirmar que somos lo permanente, por supuesto. Y que el cielo, para nosotros, ya está aquí en la tierra. Dicen que un día San Pedro estaba muy de mal humor en el cielo. Se presentó ante el Señor Jesús y le dijo, maestro, sabes que se van a cumplir dos mil años de que me hiciste portero del cielo. Me diste la llave del reino. Desde entonces no ha entrado aquí nada que no esté más limpio que el sol. En esto soy, como sabes, muy puntilloso. Dice esta pequeña historia. Sí, San Pedro, lo sé. Y estoy muy agradecido por tu cero en el cuidado del reino de los cielos. Pues me temo, dijo Pedro, que algo está pasando. Desde mi observatorio de la portería, vigilo y he observado en que en las avenidas celestes hay caras desconocidas y, lo peor, poco limpias. Hasta los vestidos de algunos bienaventurados dejan mucho que desear. Pedro, le dijo el Señor, ¿y qué sugieres? Investigar, porque por la portería no han pasado. Tiene que haber otra puerta distinta de la mía, Señor. Aquella tarde, cuenta la historia, a la hora de la siesta, Jesús y Pedro se dieron una vuelta de inspección por las murallas de la gloria. Hasta que, por fin, Pedro triunfante gritó, ahí está, Señor, ahí está, ya lo sabía, mira. Señalaba, tras un floral, un rosal, perdón, florecido, un hueco del que dependía un rosario que llegaba hasta la tierra. Y dijo el Señor, Pedro, déjalo. Esas cosas son cosas de mi madre. Gracias. 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 Gracias.